Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy pero muy bien y muy entusiasmados por aprender todo el conocimiento que en este video traigo para ustedes. En este video lo que voy a hacer es enseñarles, mostrarles cómo colocar el vinilo semil mármol, es una lámina, para colocar sobre madera, chapa, cualquier superficie que sea lisa y sin polvo, se va a poder colocar muy fácilmente. Y en este video voy a mostrarles cómo. Voy a trabajar en una madera, un mueble específicamente de madera, para que ustedes puedan colocar objetos arriba y se vea mucho mejor. Esto quiere decir que se pueden ahorrar un montón de tiempo a la hora de limpiar. Van a hacerlo muy fácilmente. Es así de sencillo. En cambio, si ustedes tienen que limpiar la madera, le va a costar un montón, se puede manchar, estrospear. En cambio con este vinilo les va a durar años. Así que en este tutorial van a aprender cómo hacerlo. Aparte de que este vinilo es súper económico. Así que no se pierdan este video que es súper esencial para los emprendedores, para las amas de casa, para todo el mundo, para el que esté interesado en decorar su casa y en hacer alguna actividad extra. Y también a los que les gusta trabajar en su casa para dejarla más linda y más cómoda. Así que vamos con el video que es sumamente entretenido y les voy a dar algunos tips que los van a ayudar mucho. ¿Qué les recomiendo? Que se suscriban a este canal. Que le den like si les gustó este video. Que miren los otros videos que tengo que tienen muchísima información que pueden extraer para sus emprendimientos. Así que no se pierdan nada de este canal que venimos con todo y va a seguir así por un largo tiempo. Así que vamos con el video. No los hago perder más tiempo. Este es el paso a paso de cómo colocar un vinilo semil mármol, una lámina que se puede conseguir muy económicamente para decorar tus muebles. Primero y principal, un plumero para sacar todo el polvillo que tenga tu mueble. Esto es súper esencial ya que va a remover todo el polvo que esté molestando. Ahora, si ven que está muy sucio, lo que pueden hacer es, bueno acá estoy sacando una pelusita que quedó por ahí, con un poco de alcohol van a sacar algo que haya quedado, algún polvillo que haya quedado el alcohol, se evapora enseguida entonces no va a estropear el mueble. Ya que es madera no quiero utilizar agua prácticamente, para que no quede sobre la madera y el vinilo. Bueno, una vez que hacen esta limpieza, que es súper sencilla, lo que van a hacer es presentar el vinilo. El vinilo, en este caso, es simil mármol, como ven es similar a un mármol, como se llama. Este vinilo viene por 5 metros, yo lo revendo a un valor súper económico, 3.500 pesos. Me tomo el trabajo de cortarlo y ofrecerlo a la gente que no puede comprar o que no quiere gastar plata en 5 metros, que va a usar solo un metro, bueno, le hago, los ayudo a que puedan obtenerlo y puedan decorar su mueble. Aparte es súper limpio, súper limpio, le pasan un trapo húmedo y listo, no tienen que hacer más nada. Bueno, acá lo que hice fue presentar el vinilo este, que tiene un metro por 60 de ancho. Una vez presentado, fui despegándolo. Ahora van a ver a continuación que procedo a cortarlo, ¿por qué? Porque es muy incómodo trabajar con un vinilo tan grande, ¿viste? Ustedes lo que tienen que hacer es cortarlo aproximadamente unos cuantos centímetros más de los que van a usar para poder trabajar con este vinilo mucho mejor, que no se les doble. Así que, bueno, con paciencia van a tomarse el trabajo de cortarlo. Acá yo lo doy vuelta, ya que estos vinilos vienen con marcas atrás, entonces se pueden guiar mucho mejor a la hora de cortarlo, que les quede derecho, ya que se guían por esas líneas y les va a quedar derecho este vinilo. Con una tijera o un cúter, lo que tengan a mano, lo pueden hacer tranquilamente. Así que se toman el trabajo de hacerlo con cuidado. Este trabajo es para todos los amantes que les encanta decorar, les gusta trabajar en su casa, hacer estas cosas que cambian la vida de tu hogar prácticamente. Le cambian la cara y es algo nuevo que se coloca y queda mucho más lindo el lugar, mucho más agradable, tengan ganas de estar. Así que, bueno, es para todas esas personas que son emprendedoras y que les gusta decorar su hogar. También lo pueden utilizar para colocarlo a un cliente. Si ustedes trabajan de esto, lo pueden ofrecer tranquilamente. Acá yo se los muestro sin ningún problema. Lo único que tienen que hacer es darle like si les gustó este video. Y si no les gustó también me ayudan un montón. Se los agradezco de corazón. Bueno, ya tengo más o menos la medida. Lo que hago es despegar la punta de uno de los extremos para empezar a colocar este vinilo. Una vez que despego la punta, listo. Así de sencillo lo van a ir llevando. Pegan la punta de este vinilo y con la mano, así, van deslizándose. Es súper fácil. Lo puede hacer cualquier persona de cualquier edad con un poco de tiempo y que tenga dos manos. Nada, es súper sencillo. Por eso se los recomiendo. Con una mano van sacando el papel de atrás, que es el que está puesto para proteger el pegamento. Este vinilo trae pegamento. Así que no van a requerir utilizar ningún tipo de pegamento para poder adherirlo. Una vez que tengo más o menos la medida, también busco una tijera y corto el sobrante para poder colocarlo completo. Como ven, es súper sencillo. Ustedes se toman todo el tiempo que requiera, ya que no hay apuro. Ustedes lo manejan. Listo, ya está colocado. ¿Qué voy a hacer? Tengo una pistola de calor. ¿Qué hace la pistola de calor? Hace que se adhiera mucho mejor este vinilo. Así que la voy a utilizar. La utilizo por toda la... Por todo este mueble, como ven. Para luego cortar los sobrantes. Al estar bien estirado con esta pistola, se me hace mucho más fácil a la hora de cortar. Bueno, acá empiezo a cortar, como pueden ver en el video. Y las puntas. Esto es importante, ya que van a poder manejarlo mucho mejor si cortan los extremos. Cortan ahí, en las cuatro puntas. Y después van a sacar todos esos bordecitos para que quede súper prolijo. Y parezca realmente un mármol bien colocado. De estos vinilos hay un montón. Ustedes pueden buscar en Mercado Libre. Pueden acceder a ellos. Ponen vinilo asimir mármol. Y les van a aparecer de un montón de colores. De un montón de variedades. Como les digo, vienen algunos por 5 metros. Hay otros que vienen por metro. Los cortan por metro. Dependiendo lo que te guste de vos, vas a conseguir. Es una página que yo recomiendo, Mercado Libre, ya que se consigue lo que quieras. Últimamente. Yo traigo todo de ahí. Porque la verdad me es súper práctico. Quiero decir que no me pagan nada Mercado Libre. Pero es algo que recomiendo porque trabajo con esa página y me ayuda un montón a mí. Me posibilita poder traer estos vinilos y poder venderlos a mis clientes. Bueno, sigamos. Le doy un poco más de calor para que quede bien tensado en todas las esquinas. Para después utilizar el cúter y sacar todos los bordecitos de de vinilo que me sobra. Acá fui a buscar estas cuchillas que son las que llevan los cúter. El cúter que yo utilizo. Me gusta este tamaño finito. Entonces agarré esta cuchilla porque está súper afilada. Y para lo que voy a hacer ahora la van a necesitar. Que esté bien afilado. Así pueden cortar el vinilo con paciencia y les va a quedar excelente. Con una prolijidad terrible. Con todo el amor del mundo voy a ir cortando este vinilo como pueden ver ayudándome con la otra mano y despacito se toman todo el trabajo todo el tiempo del mundo que necesitan para que quede extraordinario. Ya que nadie los apura y esto va a quedar de 10 cuando quede terminado. Este es el paso a paso y me lo voy a tomar tranqui. No voy a cortar casi nada de este video porque la verdad siento que esto le puede ayudar a muchas personas que no están acostumbradas a pegar vinilo que es la primera vez que no saben ni cómo se coloca y es súper sencillo. o sea lo puede hacer cualquier ama de casa desde su casa lo puede hacer cualquier persona que esté interesada en decorar. Parece difícil al principio pero como ven en este video es súper sencillo solamente hay que animarse. Con cuidado voy cortando todas las puntas nada esto es excelente me encanta cómo queda finalizado. Bueno acá saque una re barbita que que no me gustaba estaba quedaba feo y y nada quiero que quede lo más prolijo posible porque después lo vas a ver todos los días y vas a decir qué trabajito me mandé y es verdad cualquier persona lo puede hacer y les va a quedar extraordinario anímense no más bueno voy acá sacando todo el vinilo sobrante como estos vinilos hay otros diseños también hay diseños muy lindos por eso les recomiendo que busquen también vienen vinilos completamente blanco completamente rojo amarillo de un montón de colores y son súper fáciles de pegar todos los vinilos todos los vinilos son similares se colocan igual y todos te dejan un muy lindo acabado así que bueno con cuidado van sacando todos los extremos para finalizar esta obra de arte una vez que les quede terminado este trabajo van a decir por qué no lo hice antes por qué no me animé pensé que se me iba a estropear esto que no me iba a durar nada si lo cuidan le dura un montón así que hagan eso si no tienen una una pistola de calor usen un secador se las rebuscan todo emprendedor se las rebusca siempre para para que las cosas les funcionen y obtienen los resultados miren cómo está quedando este mueble este mueble que estaba sucio y era difícil de limpiar ahora con un trapito lo pueden limpiar en un ratito se les moja también no se va a estropear la madera ya que esto lo recubre y lo protege miren esto miren esto es hermoso es un mármol prácticamente háganlo si lo pueden hacer y les queda como yo comentenmelo déjenme en sus comentarios que voy a leerlos todos y hasta acá el video de hoy espero que les haya encantado que lo puedan hacer ustedes para sus muebles o para muebles de algún familiar algún amigo o algún cliente espero que les haya gustado que estén suscritos se suscriban y apoyen a esta comunidad grande de emprendedores que estamos todos los días haciendo trabajos haciendo cosas todo para los demás dejando una enseñanza que puede ser aprendida para el que esté atrás de la computadora o del celular y tenga un ratito de tiempo libre para aprender algo nuevo si tiene algún aporte como siempre les digo pueden comentarlo en la caja de comentarios suscríbanse denle like comenten compartan este video si les sirvió y si no también me ayudan un montón haciéndolo muchas gracias desde ya por estar ahí atentos a todos los videos que tengo muchas gracias por eso y nos vemos muy pronto en otro video gracias y hasta luego